¡Alicia, den place en busca del collar mágico de la sirena! ¡Ya disponible para comprar en preventa! ¿A qué esperas? ¡No te quedes sin él! ¡Buenos días, amigas! ¡Uy! Creo que voy a vomitar. Me he despertado algo mareada. Será mejor que beba algo de agua. Voy a ponerme chándal. La verdad es que hoy me siento muy hinchada. Tengo que darme prisa o llegaré tarde a la escuela. Corre, Alicia, corre, que todavía vas en pijama. Hoy, una nota. Amigas, amigos, ¿queréis que leamos la nota? Si es así, suscribiros y darle a like en 3, 2, 1... Cuando te sientas hinchada, no es por la ensalada. Cuando tengas vómitos, no es por los doritos. Y sobre todo, cuando tengas mareos, no es por las oreos. Dos palabras. ¡Estás embarazada! ¡Ay, la leche! Hola, chicas. Alicia, ¿estás bien? ¿Tanto se me nota? Amiga, mira tu comida. Solo una ensalada tiene que ser grave. Cuéntanos, Alicia, cuéntanos. Pues, veréis. Tías, hay que ir a clase de geografía. Van a explicar el viaje que recorren las cigüeñas desde París hasta cada hogar con su bebé. ¡Qué oportuno! Queridos alumnos, una vez explicado las cigüeñas y París, ahora pregunta sorpresa. Quien la responda se libra de hacer el próximo examen. Yo me libraré. Soy la mejor en geografía. A ver, Canelona, por llegar tarde dime 5 clases de animales que viven en África. Seguro que los suscriptores de Alicia no lo saben, sino que lo dejen en comentarios. Pues, un león y cuatro elefantes. Sí, eso. Incorrecto. Alicia. El león, el elefante, la jirafa, el cocodrilo y la cebra. Muy bien. ¿Sabíais que el embarazo de un elefante dura casi dos años? Y su cría pesa casi 100 kilos. ¡Ay, la leche! ¡Pobre elefante! Bueno, con los embarazos. Tías, necesito contaros esto ya. No os lo vais a creer. Soy una tumba. La mejor guardando secretos. Menos aquella vez que me deja el micrófono abierto y todo el colegio se entero de chisme. Macarrona, no se lo digas a nadie. Pero me gusta mucho Mora. Pero no se lo digas. Dijas. Dijas. ¿Ahora has oído? ¿Dirías que estás enamorada? Aquí no hay micrófonos abiertos. Pero, amigas, tiene que ser un secreto. ¡Sí! ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¡Ay, la leche! ¡Pero cómo! ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Dijas, hasta una nota me lo ha confirmado. Tengo todos los síntomas. Ahora entiendo lo de la ensalada. Ahora que estoy embarazada, ¿qué os gustaría que fuera? ¡Una broma! ¡Qué bueno! No te preocupes, amiga. Guardaremos tu secreto. Tengo muchas dudas, amiga. ¿Y si no sé cuidar de un bebé? No te preocupes. YouTube está llenito de tutoriales. ¿Cómo hacer que mi bebé hable francés? ¿Cómo hacer que mi bebé vaya al trabajo por mí? Macarrona, tú tienes 100 hijos. ¿Puedes enseñarle a cuidar un bebé? Sí. Antes de tu cambio físico, eras un monstruito. Tu cuerpo y tus tiempos funcionan diferente. Eres la más indicada de las cuatro. ¡Sí, tía! Tutorial en la vida real. Aprende con Macarrona. Serías una youtuber magnífica. Si fuera youtuber, ¿cómo me llamaría? Dejadme en comentarios cuál os gustaría que fuera mi nombre de usuario. Hola, Alicia. Bienvenida a casa. ¿Qué te trae por aquí? Eh, nada. Vengo a echar una mano a Macarrona. Bien, hijos, dan mucha faena. Sí, eso. Lechugo, nos vemos a la habitación. Alicia, esta es la mejor lección que aprenderás. A mí me funciona con todos mis hijos. Y da igual el momento o la situación. Atenta. Mamá, ¿puedo ir a jugar con mi amiga Pera? Pregúntale a tu padre. Está bien. Mamá, ¿quedan cereales de pecholate? Pregúntale a tu padre. Vale. Cereales de choco. Digo, pregúntale a tu padre. Alicia, tía. ¿Ya tienes ropita y todas las cosas de bebé? ¿Qué? Solo tengo un paquete de pañales y un biberón en casa. Vámonos de compras, Macarrona. Lechugi, nos vamos. Quédate con los niños. Claro, Macarroni. Yo me encargo. Menos mal que tengo mi truco infalibre para cuidarlos. Papá, ¿puedo usar las tijeras para hacer manualidades? Pregúntale a tu madre. Hola. Hola. Solo venimos a mirar. No es porque tenga un bebé ni nada. Mira, tía. Necesitas un carrito para tu bebé. Macarrona. Shhh. Más bajito. Ay, mira qué conjunto más mono. Me lo llevo. Yo le voy a regalar este peluche. Su primer regalo de su tía Macarrona. Se llamará Gatarrona. Ala. Creo que ya lo tengo todo. Hola. Solo venimos a mirar. No es porque tenga un bebé ni nada. Alicia, tenemos un problema. Un problema muy gordo. No te preocupes por el dinero. He traído la ucha llena. No, Alicia. Un problema que empieza por M y acaba por Ama Gameplays. ¿Qué? ¿Mama Gameplays? Tenemos que escondernos. No hay salida, tía. No hay salida. Vienen hacia aquí. Tendremos que hacernos pasar por Macarrizia y Alirrona. Menos mal que llevo mi sed de maquillaje en el bolso. Vaya tío, parezco una alcachofa. Oye. Disculpe, señorita. Lleva muchas prendas. ¿Quiere que le ayude a llevarlas a la caja? No, gracias, amable señor. Mi amiga y yo. Que no somos de aquí. Nunca nos hemos visto antes. Podemos solas. Regatón y mira esos peluches de allí. Podría ser el regalo perfecto. Triqui, 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 tri. Son 185 con 22. Y un trozo de tarta. A ver, a ver. Vale, aquí tienes. Y el trozo de tarta. Macarrona, tía. ¿Pero qué hacen mis padres aquí? ¿Cómo nos descubran? Habrán venido para tener un detalle con algún amigo que habrá tenido un bebé. Me apetece un helado de patatas con sirepo de hamburguesa y para beber más helado. Alicia, tía. Eso es un antojo. No sé yo. Entonces llevo teniendo antojos toda la vida. Tenemos que ir al médico. Así nos dirá si es niño o niña. ¡Ay, la leche! ¿Y si son gemelos? Ya te apañarás. Hola, venimos a hacerme una bocografía. Ecografía. Eso, eso, ecografía. Esperen su turno. Pueden sentarse. Doctor, me duele mucho el hombro. ¿Qué tengo? Dolor de hombro. ¡Guau! Muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¡Bueno! ¡Siguiente! Alicia, tía. ¡Es tu turno! ¡Qué nervios, macarrona! ¿Puedes entrar conmigo? ¡Claro, amiga! Te acompañaré hasta el infinito y más allá. Doctor, tengo todos los síntomas. Estoy embarazada. ¿Cómo? Si todavía eres una niña. Haremos una mocografía para ver qué está pasando aquí. Eh, secografía. Eso, eso, eso. Justo lo que imaginaba. ¿Has tenido vómitos? ¡Sí! ¿Has tenido sensación de hinchazón? ¡Sí! Querida mía, no estás embarazada. ¡Te has empachado de hamburguesas! ¿Qué? ¡Ay, la leche! ¡Bien! Digo... ¡Oh, oh, qué pena! Ay, todo era un empacho. ¿Y ahora qué hago con todo lo que he comprado para bebés? Alicia, cariño. Ven, queremos contarte algo. ¡Estoy embarazada! ¡Ay, la leche! ¿Podéis repetirlo? ¡Estoy embarazada! ¡Ay, la leche! Alicia, cariño, ser la hermana mayor tiene muchas ventajas. Podréis ir al cine... ...de acampada... ...e incluso de compras. Todo ventajas. Podrás ser tu mejor amiga. O amigo. Ay, pero si ya tengo macarrona. Bueno, tengo que ir a estudiar para el examen de mañana. Bueno... Bueno, sí, lo ha tomado mejor de lo que esperaba. Sí... La sorpresa ha sido tal que hasta me ha cambiado el peinado. Amigas, amigos... ¿Vosotros tenéis hermanitos o hermanitas? ¿Cuál es su nombre? Dejádmelo por comentarios. Tías, tengo que contaros algo... ¡Ay, la leche! ¿Otra vez ensalada? Madre mía, madre mía... ¡Es grave! ¿Vuelves a estar embarazada? Ya te dijo el doctor que no es bueno comerse diez hamburguesas. Algo parecido... ¡Mi madre está embarazada! ¿Qué? ¡Qué ilusión, tía! ¡Ay, la leche! Ahora que vas a ser la hermana mayor, tendrás que ser responsable y ayudar a tu madre. ¡Ay, la leche! No ha nacido y ya está dando faena. Alicia, para mí tener una hermana es de las mejores cosas que me ha pasado. Tendrías que estar muy feliz y emocionada. Mi abuela siempre dice que mi madre se pasaba todo el día haciendo pilates cuando estaba embarazada. Por eso he salido tan guapa. Pues yo quiero que sea guapísimo. O guapísima. Como su hermana, claro. Aprenderemos pilates para enseñárselo a mi madre. Si hay comida a domicilio, nosotros le llevamos pilates a domicilio. Me apunto solo si nuestras amigas y amigos le dan like a este vídeo y se suscriben. Y que activen la campanita. Es lo más importante para enterarse de cuando hay vídeo de Alicia. Todos en 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Los mejores! ¡Toma ya! Hola, voy a ser la hermana mayor y quiero enseñarle a mi madre pilates para que le salgan los hijos guapos. ¿Podéis pasarlo? Primero es coger una esterilla. Os enseñaré todo lo que necesitáis saber. ¡Toma! Ya verás que un guapo sale. Las abrimos. ¡Para arriba! Empezamos con el saludo al sol. Así. Y después... Así. Y después... Así. Así y así. Tía, despierta. Sigue relajante, ¿sí? Empezamos. Ah, que todavía no me has empezado. Sigue relajante. Primero estiramientos. Así. Mola. Cojo el ladrillo y así. Ahora con la pelota. ¡Hala! Toma ya. Chocolate con almendras. Y por último, posición perfecta para el embarazo. Toma ya. ¡Genial! Bebé guapo conseguido. Tengo que enseñárselo a mi madre. ¡Mamá, mamá! Toma. Ponte esto. ¿Preparada para tener al bebé más guapo del mundo? Después de mí. Alicia, ¿qué es todo esto? Tú repite conmigo. Te voy a enseñar clase de tomates. Digo, de pilates. ¡Hija mía, esto es genial! Lo practicaré todas las mañanas. ¡No os vais a partir las piernas locas! Bueno, me voy. ¡Chao! Esto de hacer pilates da hambre. Me apetecen unos chocolates. ¡Hija mía, que la de los antojos soy yo! ¡Pidamos unas hamburguesas! El bebé tiene que alimentarse bien. Durante este tiempo solo podré comer saludable. ¡Ay, la leche! No te preocupes. Compraré algo saludable, ¿vale? Vuelvo enseguida. Hola. Por favor, ¿me pone una pizza saludable? Marchando pizza con pepperoni, bacon, doble de salsa picante y mucho, mucho queso. ¿Eh? Pero no era saludable. ¡Hola, Alicia! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Hola, Juan B! Vengo a por comida saludable. Creo que aquí no hay mucho de eso. Tienes todo lo que necesitas en el supermercado. ¡Genial! Pues voy corriendo. Por cierto, te invito a una pizza saludable. ¡Disfrútala! Adiós, nos vemos. Gracias. No me voy a lavar las manos en tres meses. Uf, ¿y ahora qué compro? Amigas, amigos, ¿me ayudáis con la lista de la compra? ¿Qué alimentos son saludables para una buena alimentación? Os leo por comentarios. Hola, Alicia. Jamona, tía. Necesito ayuda. Tengo que comprar alimentos saludables para el bebé. Tía, la fruta parece saludable. Vente. Sí. Fruta saludable. Hola, señora manzana. Pues no saluda. ¿Será saludable? Venga, me llevo una berenjena. Un pimiento. Una zaza... Una zao... Una... Amigas, amigos. ¿Cómo se llamaba esto de color naranja? Escribídmelo por comentarios. Me lo llevo igual. ¿Ya lo tienes todo? Todavía me falta algo de pescado. Lo sentimos, pero todo nuestro pescado ha sido seleccionado para un nuevo musical. ¿Qué? Si quieres pescado saludable, tendrás que pescarlo tú mismo en el lago. Hola, señor. Mi madre está embarazada. Necesito llevarle pescado saludable. Te dejaré mi caña de pescar, pero solo picar así este vídeo recibe muchos likes. No se preocupe. Tengo los mejores suscriptores. Venga, chicos, todos a dar like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Ay, la leche, una lata! Necesitamos más likes. Volver a intentarlo, pero solo funcionará si le dan like de verdad a este vídeo. 3, 2, 1... ¡Bien! Ahora sí, ahora sí. Ya tengo todos los ingredientes para un plato rico y saludable. Veamos un tutorial de comida saludable para futuros bebés guapos. Hola, Toto. Les explicaré cómo hacer comida saludable en dos sencillos pasos. ¿Ya tienen todos los ingredientes? ¡Sí! Primer paso, cojan los ingredientes. Segundo paso, los tiran. Tercer paso, piden una pizza. ¿Qué? Anda, es un tutorial de cómo no hacer comida saludable. ¡Alicia! ¡El bebé tiene hambre! ¿Qué haría Macarron en estos casos? Pregúntale a tu padre. ¡Eso es! ¡Papá! Yo te ayudo, Alicia. Es sencillo. ¿Echas esto? Lo cortas, juntas lo otro y... ¡Perfecto! Lo has hecho tú solita. Será nuestro secreto. Y toma. Dale esto. ¡Gracias, papá! Marchando una comida sana y saludable para el bebé. ¿Y para mí? Pídele un poco al bebé. ¡Qué rico estaba! Con esta barriga ya casi no tengo ropa que ponerme. ¡Mamá! Voy a traerte los mejores modelitos de premamá. ¿Qué dices, cremita? ¿Que tú quieres una cama a juego con los modelitos? Pues vamos. Me llevo esta, y esta, y anda, también esta. Cremita, ¿y si cogemos también algún vestido a juego? ¡Oh, oh, oh! Me llevo a todos. ¿Nunca sabes cuándo será la ocasión de vestirse de tiburón? Cremita, tu nombre me recuerda que... ¡Me apetece un pastel de cremita! Parada rápida y continuamos. Hola, señor cremoso. Cremita y yo creímos unos pasteles de crema. ¡Hola, Alicia! Aquí tienes. ¡Au! Solo falta la ropa de mamá Gameplays. Hola. ¿Tienen ropa a juego con esta camita de mi mascota? Por supuesto. Está en el lugar indicado. ¡Oh, no! Sin la tarjeta no puedo cobrarte y no podrás llevarte la ropa. Amigas, amigos. ¿Me ayudáis a encontrar la tarjeta en la tienda? ¡Sí! Amigas, amigos. ¿Está donde habéis dicho? Gracias a vosotros ahora puedo continuar con la historia. ¿Eh? ¿Quién será? Clínica Batido de Vainilla. ¿Quieres saber si su bebé es chica o chico? Venga, se lo diremos. ¡Wow! No hay chisme que no me consiga renacer. ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Por aquí! Bienvenidos a la clínica Batido de Vainilla. Tomen asiento y enseguida le atenderán. ¿Es niño o niño, doctor? Díganos, doctor. Es doble de queso con pepperoni. ¡Siguiente! Hola, Alicia. ¿Qué tal tu empacho? ¿Os conocéis? Es una historia muy larga. Venimos a saber si voy a tener una hermanita o un hermanito. Veamos. ¡Deténgan la boda! Ah, digo... Eh... No revela el género del bebé. Eso solo se puede decir en una fiesta de gender reveal. ¡Ay, la leche! Es verdad, macarrona. Pero... ¿Y quién preparará la fiesta de la revelación del género para el bebé? Quizás pueda pedírselo a mi hermana. No, yo me encargo. Después de 100 hijos, una se acostumbra a preparar estas fiestas. ¿Has dicho que tienes 100? Nada, papá. Nada, nada. No ha dicho nada. Está bien, pues voy a escribir el género del bebé en un sobre y vuelvo. ¡Oiga! ¡Vaya a un hotel a dormir! Eso es que ha hecho pilates. ¡Listo! Aquí tienes, macarrona. Este sobre contiene todo lo que necesitas saber. ¿Has puesto el número que va a tocar en la lotería esta noche? Porque eso me vendría muy bien saberlo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya es del día, chicos. ¡Buenos días! Tengo un plan perfecto que le va a encantar a mi madre. ¡Mamá, mamá! ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué susto se ha llevado hasta también! O este. Mamá, hoy es sábado y no tengo escuela. Ajá. Y encima, macarrona se está tomando la molestia de organizar ella la fiesta de la revelación del género del bebé. Ajá. Eso significa que tengo el día libre. Bueno, tenemos. Ajá. Así que he pensado que vamos a hacer las dos la rutina de embarazadas. ¿Quién ha dicho embarazada? Es mentira, papá. Ah, vale. En esta barriguita solo hay hamburguesas. Pero voy a hacer como si estuviese embarazada. Voy a hacer todo lo que tú hagas, mamá. Así estarás acompañada. Me parece una idea maravillosa. ¿Qué es lo primero que haremos? Te va a encantar. Lo primero que haremos será lo más importante del día. Desayunar. Sí, me encanta esta parte. Qué maravilla la rutina de estar embarazada. ¿Y qué desayunaremos, mamá? ¿Tortitas? ¿Crepes? ¿Galletas de chocolate? No, no. Espera. Tres hamburguesas de Nutella. Desayunaremos. Batido de pepino. ¿Qué? El batido de pepino tiene muchísimas vitaminas. Es lo que necesita el bebé. Lo primero que tenemos que hacer será sacar la olla, llenarlo con un poquito de agua y tendremos que encender la vitro para que el agua empiece a hervir. Eh, vale, mamá. Yo creo que voy a ponerle un poquito de cereales. ¡No! No has dicho que querías hacer la rutina de embarazada. Si estás haciéndote pasar por una embarazada, tienes que hacerlo todo al dedillo. ¡Ay, ay, ay! ¡A qué mala hora! Mientras más verde, más sano. Pues las hamburguesas llevan lechuga. Eso no sirve. ¿Alguien ha dicho lechugo? No. Vale, adiós. Ahora entiendo por qué Macarrona es una amiga tan sana. Porque tiene el pelo verde. Eh... Sí, posiblemente. Venga, Alicia, deja los cereales. Está bien, está bien. Ahora que está hirviendo el agua, ponemos el pepino dentro. Uno y dos. Ya empiezo el es rico. ¡Uy, mamá! Venga, no seas exagerada. Removemos un poquito. Me voy a ahogar, mamá. ¡Mamá! Y listo. Y para ti. ¡Mmm! ¡Qué rico! Eh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Se me ha caído! Todo es parramado. Ahora toca searse antes de las clases de yoga. Vamos al baño. Eh... Genial, genial. Ahora subo. Sí, sí. Ay, esto sí. Muy bien, cariño. Ahora vamos a searnos. No nos vamos a dar una ducha todavía porque vamos a sudar, pero tendremos que lavarnos los dientes y prepararnos para las clases. Genial, mamá. Este para mi niña. Este no, que es de tu padre. Este para mí. ¡Mamá! ¿Tú puedes decir charizo mientras se lavan los dientes? ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos peinamos. ¡Tire, tit, tire, tit! ¡Tire, tit, tire, tit! Y vamos a cambiarnos. Así que duerme, papá. No lo sabes tú bien, hija. En el armario cogeremos la ropa de Pilates. Madre mía, mamá, pero si el armario solo tiene cosas tuyas. ¿Dónde guarda la ropa, papá? En una caja de cartón que tiene en la esquina. Dice que no le hace falta nada más. Me llevaré este puesto. Y las zapatillas. ¡Adiós, cariño! Adiós, papá. Pues yo me voy a poner... ¡Hija mía, qué armario más desastroso! Es lo mismo que me dice Macarrona. Quizás sea verdad. Amigas, amigos, ¿vosotros pensáis que tengo el armario desastrado? ¿Vosotros sois ordenados o desastrosos? Dejádmelo por comentarios. Y dadle a like a este vídeo si os gustan las rutinas de embarazo en 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Son los mejores! Corre, mamá, que llegamos tarde a la clase. Yo me voy a poner esto y mis zapatitos amarillos. ¡Nos vamos! ¡Hola a todos! Macarrona, tía, has venido también a la clase de Pilates. Sí, últimamente tengo insomnio y la clase de Pilates es lo único que me hace dormir. Bueno, mientras me pague... Pero esto no era gratis. Tía, ¿y qué haces con vestido de princesa? ¿Por qué he nacido para serlo? Y porque es el único día de la semana que me lo puedo poner. Hay que aprovechar, amiga, que de lunes a viernes solo llevamos uniforme en la escuela. Empieza la clase. Y uno... Y uno... Y dos... Y dos... Respiramos profundamente... ¡Hamburguesa! ¡Y la leche! ¡Macarrona despierta! ¡Increíble! ¿Cómo están las princesas de la casa? ¿Os habéis cansado mucho? Muchísimo, papá. Tengo un hambre. La verdad es que me comería una... ¿Una pizza? ¡Sí! ¡Papá, eres el mejor! Para mamá y el bebé, una ensaladita y pizza de verduras. Para la princesita de la casa, un helado de unicornio y pizza de bacon. Y para aquí el presente, para el papá, doble pizza. ¡Para adentro! Ahora, cariño, una ducha y nos vamos a la guardería para apuntar al bebé. Con la lista de espera que hay, si no lo hacemos ya, no tendremos hueco. ¡Adentro! ¡Adentro, mami! Un poquito de champú para la nena también. ¡Qué suave! ¡Qué bien huele! Un poquito de mascarilla... ¡Tiri, tiri! ¡Y estamos listas! ¡Guau! ¡Qué sitio tan bonito! Mamá, ¿estás segura que quieres apuntarle aquí? No, parece muy seguro. No te preocupes, si los bebés son de goma. Buenos días, me gustaría apuntar a mi bebé aquí. ¡Claro! Solo necesitaré sus datos y listo. ¡Yahú! ¡Yahú, yahú! ¡Vamos ya! Voy a llegar al cielo. ¡Bueno! Ahora al centro comercial para comprarle un par de cositas súper importantes al bebé. Mamá, seguro que es aquí. Los bebés no se maquillan. ¡Hay que ser previsoras! Si sale niña, la adolescencia ya querrá hacerlo. Y seguro que le parece bien que lo use yo de mientras. ¡Póngame todo, por favor! ¡Ay, qué día más agotador! ¡Guau, cariño! Veo que has comprado maquillaje para cuando el bebé sea adolescente. ¡Qué previsora! Yo os ayudo con las bolsas. Estaréis cansadísimas. Mamá, me lo he pasado súper bien hoy. Seguro que el bebé es un bebé súper feliz. Sí, parece que ahora está dando pataditas. A ver... ¡Es verdad, mamá! Está ahí, está ahí. Tengo ganas de saber si es chico o chica. Y de ponerle un nombre. Amigas, amigos, ¿a vosotros qué os gustaría que fuese? Niña o niño, dejádmelo por comentarios. Lo sabremos en cuanto Macarrona prepare la fiesta. Y darle like, suscribiros y activar la campanita para que nazca sano. Lechugi, tengo la carta con el género del bebé de mamá Gameplays. ¿Lo abrimos? No puedo esperar más a saber el género. No, Lechugo, tenemos que esperar. Amigas, amigos, darle a like si queréis saber ya el género del bebé. Lechugo, no uses a los suscriptores de Alicia. Lo sabrás en la fiesta como todos. Pero chicos, no olvidéis activar la campanita y darle like al vídeo para no perderos nada del canal. Vale. Mamá, voy a enviarle la carta a Papá Noel. ¿Ya? Pero si faltan diez meses todavía. Quiero ser la primera. ¿Puedo ir? Pregúntale a tu padre. ¿Puedo, papi? Pregúntale a tu madre. Lechugo, José de la Ensalada del Campo. ¿Tú también usas esa técnica infalible? ¿Tú también? Somos almas gemelas. Ay, mi Lechugi. ¿Puedo? Pregúntale a tu madre. Es broma, cariño. Sí que puedes. Ay, mi Lechugi, mi corazón. Te voy a apachurrar, ¿verdad? Adiós. Bueno, voy a hacer los preparativos. Va a ser la mejor fiesta de revelación del género del bebé. Todos esperan entusiasmados para ver cómo saco el sobre y digo el género. Y el bebé va a ser... ¡Que lo diga, que lo diga! ¡Qué nervios, qué ilusión! Me llevaré el sobre. ¿Eh? Un momento. ¿Este sobre? ¡Este sobre no es! Lechugo, ¿has cogido el sobre con el género del bebé? ¿Yo? No, estoy aquí. No puede ser, no puede ser. ¡Ha desaparecido! ¿Ahora cómo voy a decir el género? ¡Ay, qué desgracia! Se suspende la fiesta. Ha desaparecido la carta con el género. Que se lo invente, que se lo invente. ¡Qué desilusión! Nunca sabremos el género. Alicia no volverá a confiar en mí. Hola, ya ha entregado la carta a Papá Noel. ¿La carta? ¡Maca, hija mía! ¿Has cogido un sobre rosa con un corazoncito de encima del sillón? Sí, mi carta. ¡Era la carta del género del bebé de la madre de Alicia! ¡Wow! ¡Maca, hija mía! ¿Dónde has estado? ¡Iremos a recuperarla! Pues, primero he ido a la guardería. Luego al centro comercial. Después a la peluquería. ¿Has visto que con el de las mamonas, la heladería... Y el ballet... Y la pizzería... La verdad es que había un desparo increíble. ¡Qué ricas estaban las pizzas! ¿Todo eso para entregar una carta? ¡Ay, la leche! ¡Ah, y en la tienda de muebles! ¡En la tienda de muebles! ¡Pero si no la han abierto todavía! Ya, me colé. Va a estar increíble. Las pistas me llevan a la guardería. Yo puse una carta... ¿Dónde me escondería? ¡Lo tengo! ¡Uy, qué les pasa a esos! ¡Se van a romper! Menos mal que los bebés son de goma. ¡Soy una carta! ¡Piensa como una carta! ¡Madre mía, qué desastre! ¡La Virgen Santa! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte yo a ti? ¿Con tanto desorden? Eh, busca una carta. Mi hija, ¿me ha pasado por aquí? ¡Ay, es el día de los acertijos! Te responderé si aciertas. ¡Veamos! Es tan grande como un elefante y pesa cero kilos. ¿Qué es? ¿Una pizza gigante? ¡Incorrecto! ¡Tienes una oportunidad más! ¿Desea utilizar el comodín de la llamada? ¡Sí, sí! Amigos, dejadme por comentarios a quién llamaríais vosotros para resolver el acertijo en 3, 2, 1... ¡Claro! ¡Tengo que llamar a Alicia! ¡Alicia, tía! ¡No preguntes! ¡Sólo responde! ¿Qué es lo que pasa, Macarrona? Que es tan grande como un elefante y pesa cero kilos. ¿Y pesa cero kilos? ¡Claro! ¡Macarrona, tía! ¡Es la sombra de un elefante! ¡La sombra de un elefante! ¡Correcto! Tu hija, Maca, ha ido de camino al centro comercial y llevaba una carta rosa encima. Ahora, ¿podrías ayudarme tú con este desorden? ¡Claro, claro! Si resuelves este acertijo. Que es mío, pero lo suelen utilizar más los demás. ¿Un peluche de ovejita? ¡Incorrecto! ¡Adiós! Amigas, amigos, déjadme por comentarios si sabéis la respuesta. Maca ha estado aquí. Solo ella se llevaría a todos los peluches del centro comercial. Macarrona, tía, ¿qué haces por aquí? Veréis. El destino del bebé de mamá Gameplay está en mis manos. Y digamos que lo he perdido. Has perdido la carta, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es el fin del mundo! ¡La tenía Maca! ¡Ha pasado por aquí! Si sigo a su rastro, puede que logre encontrarla. Yo me he cruzado con ella antes de venir. Iba cargada de peluches y ahora que lo dices, también llevaba una carta. ¿Dónde, tía? ¿Dónde? ¡Saliendo de la peluquería! ¿Saliendo de la peluquería? Voy corriendo. ¡Ha estado aquí! Se ha dejado unos peluches en el sofá. Pero aquí no hay nadie. Oiga, llevo siete horas esperando. ¿Queda mucho para mi pelo frambuesa o qué? Anda, si hay alguien. ¡Qué amable señor! Vamos a preguntarle. Hola, ¿ha visto a Maca? ¡Por supuesto! Llevo aquí siete horas. Pero estoy harto de esperar. Hasta que no me termine mi pelo frambuesa no diré nada. Eso lo arreglo yo. Siempre quise ser peluquera. Trae pacamajo. Un poco de corte por aquí. Un poco de tinte por allá. ¡Oh, no! Me he equivocado de color. ¿Has algo? No, no. Que me he enamorado de su color. Amigas, amigos. Parece que este bote no es el color correcto. Ayudadme a encontrar otro bote color frambuesa. Dejádmelo si veis el tinte por comentarios. Sí, está justo donde me habéis comentado. Hola, que me tenga el pelo yo. La leche. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¡Me encanta! Le diré lo que sé sobre su hija Maca. Se ha cansado de esperar y se ha ido por un helado. Recuerdo que llevaba una carta rosa muy bonita. Próxima parada, heladería. Eh, ¿puede arreglarme el pelo, por favor? Para mí un helado de piña con brócoli y gofre. Marchando. Aquí tienes. Desde que probé la pizza con piña, ahora le añado un poquito a todas las comidas. Hola, Macarrona. Hola, Juanvi. Hola, Cremita. Pues ahora que lo dices, ¿qué hago yo aquí? Amigas, amigos. Recordadme por comentarios que hago la heladería en tres, dos, uno. Ah, sí. Busco a Maca. Lleva una carta importante. Alicia no puede enterarse. Pues justo habíamos quedado aquí para tomar un helado. ¿No puedo enterarme de qué? ¡Alicia, tía! ¡Lo siento! ¿Qué ha pasado? Maca ha perdido el sobre con el género del bebé. ¡Ay, la leche! ¡Hay que encontrarlo! No hay chisme que no me consiga renacer. Tienes que patentar la frase, tía. Bueno, amigas, amigos. ¿Cuántos de vosotros usáis las frases del canal? Os leo por comentarios. Escribid todas las que recordéis. Esa niña nueva es increíble. Bailar con un peluche y una carta no es nada fácil, ¿sabes? ¿Qué? Lo siento, Juanvi. El deber me llama. Tomaremos ese helado otro día. No te preocupes. Ayuda, Macarrona. Os espero aquí con ración doble de helado. ¡Alicia, mira! ¡Maca va dejando un rastro de peluches! ¡Ha estado aquí! Hoy, concurso de... Baile. Concurso de baile. Bienvenidas, señoritas. Solo las participantes pueden estar aquí hoy. Pero, ¿mi hija Mac ha estado aquí? ¿Lleva un sobre rosa? Solo responderé si ganan el concurso. Macarrona, tía. Yo no sé bailar ballet. No te preocupes, tía. Seguro que los demás tampoco. ¡Olé! ¡Ay, la leche! Y la próxima participante es... ¡Alicia Gameplays! Te he apuntado por sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ánimo, tía! Demuestra lo que vales. Hula hula hop, hula hula hop, hula cinturadura hula hula hop. ¡Pero bueno! ¡Ay, la leche! Ese paso debe llegar a la ópera de París. Hula hula hop, hula hula hop, hula cinturadura hula hula hop. La ganadora del concurso es... ¡Alicia Hula Hop! ¡Digo, Alicia Gameplays! Toma tu trofeo. Toma ya. Y ahora, ¿podría decirnos dónde ha ido mi hija Maca? Maca es una excelente bailarina. Pero no sé dónde ha ido. Lo siento. ¡Alicia, lo siento mucho! Si dejas de ser mi mejor amiga, lo entenderé. Maca, una tía. No pasa nada. Vamos a encontrar una solución. Venga. Vamos a salir un poco que nos de la aire. Mira, la carta estaba aquí y... Y sigo estando aquí. ¿Qué? Hola, mamá. He vuelto. Quiero unas zapatillas de baile. Y voy a ponerlo en la carta de Papá Noel. Maca, hija. Esa no es tu carta. Anda, es verdad. Maca, una tía. La has encontrado. Por fin podremos hacer la fiesta del Chander Reveal. Sí, qué ilusión. Menos mal. Si no me lo hubiera inventado. Total, era 50% de probabilidad. Amigas, amigos. ¿Estáis deseando saber como yo el género del bebé? Si es así, dadle todos a like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Toma ya! Juanmi te está esperando en la heladería, tía. Se os va a derretir el helado. Sí, tía. Suerte preparando la fiesta. Uy. ¿Quién es? Al habla, Macarrona. Macarrona, soy la profesora de la guardería. Por favor, dime la respuesta del acertijo. Necesito saberla. Haré lo que sea. ¿Me limpias la casa un año? Lo que sea. Que es mío, pero lo suelen utilizar más los demás. La respuesta es mi nombre. Bueno, estoy preparada para limpiar un año. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Hoy es el bien del reveal. Hoy se sabrá el género del bebé. Hoy sabremos si tendré una hermanita. ¿Dónde está mi chica? O un hermanito. Y mi chico bonito. Amigas, amigos. Darle a like y suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del nuevo bebé Gameplays. Todos juntos en 3, 2, 1. ¡Bien! Si es que sois los mejores. Voy a vestirme que Macarrona estará a punto de llegar. ¿Ya? Pero ¿cómo puede arreglarse llegar tan rápido? Y me ha dado tiempo a hacerle el desayuno a mis 100 hijos. Pasa, tía. Todavía voy en pijama. No hay tiempo que perder. Hoy es la fiesta más importante del mundo mundial. Es la Gameplay Gen de Reveal Party. Espero que salga todo bien. La última que hizo Macarrona tuvo un pequeño error. Querida prima. El género del bebé es... Tostadas, tomate y ensalada. Macarrona, tía. Esa es la lista de la compra. Es por aquí. Tía. Esto es enorme. Enorme, enorme. Amiga, ¿ya tienes todo preparado? Sí, mira. Por aquí eran los invitados. Por aquí el banquete. Y este gnomo lo tiras. Es un regalo de la familia, tía. Bueno, te has librado, gnomo. A tu sitio. Gnomo uno, Macarrona cero. ¿Habrá suficiente tarta para todos? Seguro que cremita repite. ¿Tarta? ¿Cómo que tarta? ¿No te has acordado de la tarta? Sí, claro. Es lo primero que he dejado preparado, la tarta. Sí, sí, eso. Por cierto, ahora vengo. Adiós. Señor cremoso, señor cremoso. Tengo una emergencia pastel. Necesito una tarta para 200 invitados. ¿200? Sí, seguro que muchos repiten. Tiene que haber mucha tarta. Lo siento, Macarrona. No puedo hacerte la tarta. Va a empezar mi serie favorita. Pasteleros extremos. Hoy harán una tarta para 200 invitados. Ojalá ser como ellos. Oh, no. Oh, no. ¿Por qué no te la haces tú? Te dejo mi pastelería. Pero tendrás que ir a comprar los ingredientes. Bueno, qué malo puede pasar. Amigas, amigos. Yo nunca he hecho una tarta. Voy a necesitar vuestra ayuda. Todos queremos que salga la mejor fiesta posible. ¿Qué ingredientes necesitamos para elaborar la tarta? Dejármelo por comentarios en 3, 2, 1. ¡Genial! Veamos. Los suscriptores de Alicia dicen azúcar. Vamos a por azúcar. Anda, el último. Adiós. Oye. También dicen huevos. Voy a cogerlos. Los dejaremos en la bolsa. Que si no, no puedo con todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Harina? Aquí. ¡Chocolate! De esto me llevo todo. Gambas. Un momento. ¿Cómo que gambas? ¿Quién has sido? ¡Qué granujillas! Me queríais engañar. Bueno. Creo que con estos ingredientes podremos hacer la mejor tarta del Yen de Reveal. Gracias, amigos y amigos. Ah, y me llevo un par por si acaso. Una y dos. Ya tengo todos los ingredientes. Veamos. Colocamos la harina. El azúcar. Los huevos. Otro más. Y ahora el ingrediente más saludable. El chocolate. ¿Pero qué de ese, niña? El chocolate saludable. El chocolate viene del cacao. Que sale de un árbol y eso le hace una planta. Por lo tanto, el chocolate cuenta como ensalada. No veo fallas en su lógica. Removemos un poquito. Y listo. Ahora sí. Tenemos todo listo para el Yen de Reveal. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¿Cómo es posible que no haya nadie todavía? Macarron acaba de montar todo el decorado. La gente debería llegar ya. ¿Y si nadie viene? ¿Qué dices, cremita? Que tengo la hora adelantada en el reloj. Por eso no ha venido a nadie todavía. Corre, cremita. Ya llegan los primeros invitados. Jamona. Patatona. Mira quién ha venido. ¡Hola! Serena. Alicia, tía. ¡Cuánto tiempo! No podía perderme un día como hoy. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Hola, Juanvi. Este es para ti. Son unas flores. Y tu helado favorito. Gracias. Pasad, chicos. Sois los primeros en llegar. Enseguida llegarán los demás. Hola, tía Lima. Noli. Hola, tío Lima. Nolo. Bienvenidos. Querida sobrina. Tu tía y yo hemos hecho un largo viaje. Todo para ver a la más bonita de la casa. ¡Ay, tía! ¿Dónde está cremita? ¿Dónde está la más bonita de la casa? ¡Ay, mi niña! Creía que se refería a mí. ¡Adelante! Uy, ¿no hay nadie? Aquí debajo. ¡Anda! Hola, señores gnomos. ¿Están invitados? Vienen conmigo. Me importa un churro el género del bebé. Yo solo quiero comida. ¡Cómo se fue a vuestra casa! ¡Comed lo que queráis! Madre mía, no para de llegar gente. Espero que haya tardo para todos. ¡Abuelita Gameplays! Mi nieta favorita. ¿Preparada para tener un hermano o una hermanita? Sí, abuelita. Lo estoy deseando. Amigas, amigos. ¿Vosotros queréis que sea chico o chica? Dejádmelo por comentarios. Bueno, creo que voy a dejar la puerta abierta y que vayan pasando. Diga melón. ¡Melón! Macarrona, tía. ¿Qué pasa? Alicia, tía. Necesito ayuda con las tortas. 200 raciones no comen en una mano. Voy para allá. Tenemos que darnos prisa. Si no, llegaremos tarde a la fiesta. Vaya, vaya. Que ven mis ojos, Alicia Gameplays. Ya estoy, Macarrona. Alicia, tía. ¿Crees que habrá suficiente tarta? ¿Qué? ¿De ahí hay que sacar 200 raciones? Madre mía, tía. Salimos a una amiguita. ¡Tachán! De todos los sabores para todos los gustos. ¡Bien! Sabía que podía confiar en ti, Macarrona. Volvamos a la fiesta. Está a punto de empezar. Oh, no, tía. La puerta está cerrada. Alguien no se ha debido de cerrar. Nunca sabrán qué he sido yo. Esa es la voz de Canelona. Esta vez no se saldrá con la suya. Cremoso siempre guarda una llave de repuesto. Amigas, amigos. ¿Nos ayudáis a encontrarla? ¡GENIAL! No hay tiempo que perder, amigas y amigos. Ya está todo listo y preparado. Tengo muchísimas ganas de saber el género del bebé. ¡Sí! ¡Ya estamos todos! Patatona, Juambi, ¿vosotros creéis que va a ser niño o niña? Tiene que ser niño. Entonces te daré este globo azul. A mí me gustaría una gameplay más en la familia. Mi voto es niña. Entonces para ti, Juambi, el globo rosa. Jamona, sirena, ¿y cuál es vuestra apuesta? ¡Ojalá sean gemelas! ¡Haya leche! ¡Dos! Tomad vuestros globos. ¡Tíos Lima, Noli y Lima, Nolo! ¡Os toca! ¡Queremos un chico! Un hermanito para cremita no vendría mal. Mmm, otro perrito. ¡Sí! ¡Que se llame Milka! Abuelita Gameplays, es tu turno. En mis tiempos, la fiesta de revelación del género era cuando nacía el bebé. Siempre quiso un chico, pero una nieta como tú es lo mejor que me ha pasado. Mi apuesta es chica. ¡Qué bonito, abuela! Amigas, amigos, ¿y vosotros qué globo escogeríais? ¿El globo azul para chico o el globo rosa para chica? Dejádmelo por comentarios. ¡Nosotros caramos chico! Necesitamos un nuevo líder. Yo ya estoy muy viejo. Macarrona, amiga mía, ¿y a ti qué te gustaría que fuera? Alicia, eres mi mejor amiga. A mí me da igual que sea chica o chico. Lo voy a querer como si fuera de mi familia. Ojalá todos pudiéramos encontrar una persona tan buena como eres. Macarrona, tía, voy a llorar. Te quiero. ¿Tenéis todos globos? ¡Sí! Venga, venga, que lo anuncie ya. ¡Qué nervios! ¡Allá voy! ¡Qué ilusión! ¡Os va a encantar! ¡El género del bebé es chica! ¡Bien! ¡Una chica! ¡Bien! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Una nueva chica en la familia! Ya estamos esperando a la pequeña. Ahora que sabemos que va a ser una niña, ¿cómo se llamará? ¡Alicia, tía, que se llame Macarrona! Solo hay una Macarrona. Y eres tú, amiga. Eres única. Amigas, amigos, ¿cómo os gustaría que se llamara mi nueva hermanita? El nombre más votado será el elegido. No dudéis en escribir. Es la decisión más importante del canal. Os leo por comentarios. Tías, al terminar la clase tenemos que ir a la pizzería. ¡Sí! ¿Cuál será la oferta de la semana? Yo sigo llena de la oferta de la semana pasada. ¡Oferta, oferta! ¡Pizza gratis por cada hijo que tenga! Hola, tengo 100 hijos. ¡Quiero canjear la oferta! ¡Woo! ¿Quién se lo iba a imaginar? Queridos alumnos, si queréis salir antes de clase, os reto a suscribiros al canal de Alicia y darle like a este vídeo. ¡Bien! Mis suscriptores son los mejores. Nos ayudarán a salir antes de clase en 3, 2, 1. ¡Bien! ¡Nunca fallan! ¡Toma ya! ¡Reto conseguido! ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Y la oferta semanal es 10 por 1! ¡Wow! ¡Qué dices! 10 por 1 si tienes hermana o hermana. Si no, 1 por 10. Te llevas una y pagas 10. Hola, yo tengo una hermana. Se llama Serena. ¿A qué tienes? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué hinchada deja esto! Yo no quiero la oferta. Todavía me sobran 25 pizzas de la semana pasada. Hola, hola. Yo voy a tener una hermanita. ¡Quiero 10 pizzas! ¡Claro! ¡Cumples la oferta! Un momento. ¿Cómo se llama tu hermanita? Eh, pues... Todavía no tiene nombre. Entonces no podrás optar a la oferta. Tendrás que pagar 10 y llevarte una. ¡Ay, la leche! Un 10 por 1, por favor. Mi hermano langostino también quiere 10 pizzas. ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Langostino es su primo! Eso es verdad. Es mi primo hermano. Póngame las pizzas. Eh, primo hermano, entra en la promoción. Aquí tienes. Será mentirosa. Alicia, tía. Si se hubiera llamado macarrona como yo, yo tendría las pizzas. Me voy a casa. Igual yo le he impuesto el nombre al bebé y yo sin disfrutar del 10 por 1. Mamá, mamá. ¿Cómo se va a llamar mi hermanita? Todavía no sabemos qué nombre ponerle, hija. Tus suscriptores han puesto muchísimos nombres. No sabemos cuál elegir. ¿Por qué no hacemos una fiesta y escogemos el nombre hoy mismo? Hoy mismo. Todavía falta para que nozca el bebé. Hay que aprovechar la oferta. Amigas, amigos. Necesitamos saber más nombres para mi hermanita. Escogeremos uno entre todos los comentarios. Voy a avisar a Macarrona. Ella es la mejor preparando fiestas. Adiós. ¡Maca! ¡Llaman a la puerta! ¿Puedes abrir? Hola, Alicia. Hola, Maca. ¿Está tu mami? ¿Es muy urgente? No. Ha desaparecido. ¿Qué? Nunca volverá. No hay chisme que no me consiga renacer. Maca, hija, siempre tan dramática. Alicia, Macarrona ha ido al centro comercial. Quería comprarle ropita a tu nueva hermanita. Ay, mi querida amiga. Vale, gracias. Adiós. Otro que desaparece y nunca volverá. En vez de Maca, tendríamos que haberte llamado drama. Última llamada. Tren con destino al centro comercial. Es el mío. ¿Cremita? No puede ser. Está con papá haciendo una barbacoa. Uno para mí. Y otro para Cremita. Por aquí una nena y su mami también tienen hambre. ¡Marchando! Para las princesitas. Creo que a esta también le va a encantar la comida. Hola, perrito. ¿Por qué lloras? ¿Dónde está tu dueño? ¿No tienes dueño? ¿Te gustaría tener a alguien que te cuide? Amigas, amigos. ¿Qué hacemos con este perrito? Darle a like y poner un emoticono de un hueso por comentarios. Si queréis que le busquemos un dueño en 3, 2, 1. ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué bien! Perrito sin dueño, te vienes conmigo. Cierran las puertas. Adiós. ¡Oh, no! ¡Hemos perdido el tren! ¡Ay, la leche! ¡Hemos perdido el último tren al centro comercial! Última llamada a los pasajeros destino tienda de mascotas. Creo que esto es una señal. ¡Subamos! Vamos, perrito. Hola. ¿Quieres ser el dueño de este perrito? Está demasiado sucio. Solo me lo quedaría si le das un baño. ¡Sí! ¡Vamos, perrito! Te voy a poner guapísimo. Un poquito de jabón. Tiri, 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 tiri. A mí también. Tiri, 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 tiri. ¿Y a qué me sale gratis? Te peinamos un poquito. ¡Ole, mi chico! ¡Qué guapo! Me voy a poner un poquito más para no tener que ducharme toda la semana. Tiri, 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 tiri. Nos secamos. ¡Ay, mi niño, qué guapo! ¡Listo! ¡Qué perrito tan bonito! Después del baño, esto es precioso. Mi padre dice que si baño a mi perro dos veces, aprende a dar la patita. Pues el niño dice que te hace la colada. Pues si sabe dar la patita y hacer la colada, seguro que nadie podrá resistirse a sus encantos. Volveré a bañarlo. Ahora te voy a poner el de aguacate. Y para mí también, que me encanta. No hagáis eso en vuestras casas. Te peinamos, tiri, 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 tiri. Le secamos a mi niño. ¡Y listo! Eres guapo, guapo. Aquí tienes, señor. Tienes un perro precioso y muy limpio. ¡No lo quiero! ¡Déjate solo! Me lo quedaba, se le daba un baño. ¡Le has dado dos baños! Ahora está muy limpio. Adiós. A ver... Sí, ¿quién es? ¡Alicia! ¡Soy yo, Macarrona! ¡Macarrona, tía! Tengo una emergencia. Me he encontrado un perrito sin dueño. Tenemos que ayudarle. Voy bailando, amiga. Espérame, ¿eh? No te vayas, por favor. Te lo ruego. Oh, ya sabemos a quién ha salido Maca. ¡Alicia! ¡Tía! ¡Es buenísimo! ¿Cómo puede ser que no tenga dueño? Tampoco tiene nombre. Amigas, amigos, dejadme en comentarios cómo os gustaría que se llamase nuestro nuevo amigo perruno. ¡Uu, uu, uu, uu! Tía, ¿sabes en qué se parecen este nuevo perrito y tu hermana? ¿En qué? ¡En que ninguno tiene nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Tía, ¡la fiesta del nombre! ¡Corre, vamos! ¡Por fin estáis aquí! Ya estamos casi todos. ¡Hola! Tenemos un invitado más. ¡Uu, uu, 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 u Papá, ¿tú por qué nombre votas para mi hermanita? Mi voto es para Allison. Mamá, ¿tu voto? Mi voto es para Mía. Macarrona, ¿y tu voto? Yo voto por Lily. ¿27 recuentos y 15 pasteles más tarde? Parece ser que hay triple empate. Lily, 10 votos. Allison, 10 votos. Y Mía, 10 votos. Entonces se llamará Lily y Allison, Mía Gameplays. Lily para los amigos. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Toma ya! ¡Lily! 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 ¡Me encanta el nombre! Todavía no te he visto y ya te queremos, Lily. ¡Qué mona! Amigas, amigos, ¿estáis de acuerdo con el nombre de mi hermanita? Gracias a todos por los comentarios. ¡Sois increíbles! Amigas, amigos, quiero anunciaros algo. Ya que Alice y yo somos mejores amigas... No hay chisme que no me consigo renacer. Voy a quedarme a hamburguesa. Ya que Eli y Cremita también son mejores amigos. ¡Sí! ¡Qué bien, Macarrona! ¡Viva hamburguesa! ¡Un momento! Ahora que sabemos el nombre de mi hermanita, podemos disfrutar del 10 por 1 en pizzas. ¡Todos a la pizzería! ¡Ay, buenos días! ¡Ay, la leche! Yo teniendo suerte de buena mañana. ¡Ay, de verdad! Ahora desde que nuestros animales pueden hacer caquita, está todo el barrio lleno. A ver si los dueños son un poquito más responsables y no permiten que los animales hagan caquita en mi puerta. ¡Qué pesadilla la furgoneta de helados! ¡Otra más! ¡Venga, hamburguesa! ¡Otra más! ¡Venga, hamburguesa! ¡Haz otra más! ¡Y esta noche ven el tomate de la plancha! ¡Wow! 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 ¡Ay, la leche! ¿Pero de quiénes son estas criaturitas del demonio? Me voy antes de que la gente piense que son mis hijos. ¡Je, je, je, je! ¡Macarrona, tía! ¡Buenas tías! Casi me atropellan. ¡Anda, amiga! ¡Voy para allá! ¡Chirich! ¿Qué haces despierta tan temprano? ¡Hoy es festivo! Me han despertado los ronquidos de tu padre. ¡Je, je, je! ¡Paretéis un zoo de verdad! ¡La verdadera cuestión es! ¿Qué haces tú, despierta? Siendo festivo no deberías haberte despertado hasta las dos de la tarde. No sé, tía. Estoy sorprendida hasta yo. Pero, tía, es que mi hermanita Lily está a punto de nacer. Así que he pensado en preparar una baby shower. ¿Esto qué es una baby shower? Pues, tía, consiste en una fiesta de bienvenida para el bebé. Ahora que ya sabemos que es chica, nos tenemos que reunir todos los amigos y... ¡Au! ¡Ay, la leche! Espero no tener que organizar un funeral. ¡Amiga! 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 ¡Y se van! ¡Au! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. ¡Je, je, je! ¡Es broma! ¡Es broma! Alicia y Macarrona están bien tranquilos. Vuelven enseguida. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay, tía! ¡Qué dolor! Una no puede estar tranquila por esta calle. ¡Es un desastre! ¡Está todo bien raro! ¡Nos atropellan cada dos por tres! ¡La señora es así abugeada! ¿Y qué hacen tus hijos? ¡Qué cochinos, tía! ¡Esos no son mis hijos, hombre! ¿Cómo puedes pensar así de mis hijos? ¡Esos! ¡Esos no son mis hijos, hombre! ¡Mis hijos nunca harían eso! ¡Pobres criaturas! ¿Quién les habrá dejado ahí? ¡Anda, mamá! ¡Mamá, estamos aquí! ¡Mira, mira lo que he hecho a burgasa! ¡Tía! ¡Te están llamando! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Están confundidos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Bueno, tía. Como te iba diciendo. Espero que no nos vuelvan a interrumpir. Quiero prepararles a mis padres una fiesta de Baby Sour. Tengo que reunir a todos mis amigos y familiares para celebrar por todo lo alto la llegada de la nueva amé. ¡Tía! ¡Me encanta la idea! No sabía lo que era una Baby Sour. Y menos mal, porque con 100 hijos me hubiese arruinado con tanta fiesta. ¡Pues tía, te ayudo! ¿Por dónde empezamos? Pues... ¡Ya sé! ¡Acompáñame, Macarrona! ¡Tengo una idea! ¡Qué asco, tía! ¡Avataro! ¡Avatarcita! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Alicia, Macarrona! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Tía! ¿Cómo os has molestado a los creadores de Avatar World? ¡Tía! ¡Es por una buena causa! ¡No os preocupéis, chicas! Estamos en nuestro descanso. ¿Qué es lo que sucede? Veréis, es que mi hermanita Lili va a nacer ya. Necesito hacerle una Baby Sour. Y me preguntaba si podréis regalarme algún paquete de estos para decorar. Y así poder montarle una fiesta. ¡Qué caradura, mi amiga! ¡Así me gusta! ¡Pues claro, chicas! ¡Qué menos! Tomad. Con esta tarjeta tenéis acceso gratuito a la tienda. Podréis seleccionar uno de los paquetes que más os gusten y llevaroslo gratis. ¡Enhorabuena a la pequeña Lili por nacer! ¡Qué ilusión! Amigas, amigos, ¿queréis que utilizamos esta tarjeta para desbloquear un paquete y así poder organizarle una super fiesta a mi hermanita pequeña? Si es que sí, dadle todos a like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Cambian, cambian! Menos mal, si no, no hubiese habido fiesta. Vale, amiga, ya estamos por aquí. Estamos en la tienda oficial de Avatar World. ¿Qué paquete le podríamos coger, tía? Si tuvieses gato el de los gatos, pero como no tienes, no. El evento de Pascua ya lo hemos utilizado. Este está guay, pero con este no podemos montarle ninguna fiesta. Vamos a buscar un poquito más. Estos de la mansión tampoco, tía. Porque no tienen nada de festivo. De 2024 tampoco. Ay, tía, ¿habrá alguno que encaje? Seguro que sí, amiga. Mira este, Baby Sour de Halloween. A mi lechugo no le haría falta disfraz. Ya es un hombre lobo. A ver, a ver... ¡Tía, y si utilizamos este de cumpleaños! Sí, tía, aunque sea de cumpleaños, podremos utilizar un montón de las cosas que trae. Tendrá un montón de color, mesas, comida, de todo. Tía, y también podríamos utilizar este, que es de la Baby Sour. Utilicemos los dos. Pero, tía, te han dicho cada uno. Los dos he dicho. Tía, pero los paquetes se han abierto en mi casa. Pues en tu casa. Ya me ha tocado. ¡Bien! Ya está la fiesta, tía. Tía, ¿cómo puede ser? Se me ha olvidado avisar a los invitados. No te preocupes, tía. Ya me he encargado de avisarles yo. Tía, eres la mejor. Ay, pero no estoy presentable. Tengo que lavarme los dientes y asearme un poco antes de la fiesta. No te preocupes, tía. En el baño tengo un nuevo set de limpieza. Lo acabo de sacar gratis, Avatar World. No he tardado en pillarlo. Para todos los que queráis un pack gratis, se llama Clean Care. Clean Care de toda la vida. ¿Ves a arreglarte? Yo me encargo de recibir a los invitados. ¡Qué bien, tía! Madre mía, eres la mejor amiga del mundo. Ahora vuelvo. Y yo me voy a por los invitados. Hola, Macarrona, tía. Perdón, llegó un poco tarde. Pero si llegas la primera. ¿Tres regalos, tía? Por supuesto. No podía faltar. Aquí tienes el mío. Gracias, tía. Adelante. Disfrute de la fiesta. Gracias. Hola, Macarrona. Ya estoy aquí. Patatuna, qué alegría verte, tía. Gracias por venir. ¿Traes regalo? Por supuesto, amiga. ¿Cómo no iba a traerle un regalo a nuestra querida Lili? Gracias, tía. Eres la mejor. Adelante. Gracias. Qué bien. Hola, Macarrona. Hola, Juanvi. Anda, qué regalo más bonito. Sí, le he comprado ropita nueva a Lili. Es súper mona. Qué guay, Juanvi. Muchas gracias. Lo dejaré por aquí con el resto. ¿Dónde está Licio? Está en el baño arreglándose. Enseguida sale, ¿vale? Se está poniendo guapa. Pero si ella ya es preciosa. Está enamoradico perdido. Disfruta, Juanvi. Gracias, Macarrona. Hola, mamá. Má, qué cariño. ¿Le has traído regalito a Lili? Sí, le he traído un súper regalo. Le va a encantar. En el futuro vamos a ser súper mega amigas. Ay, qué alegría que me digas eso, hija. ¿Y qué le has traído de regalo? Si tú no tienes dinero. Le he traído el mejor regalo que alguien le pueda regalar. Tomatito a la plancha. Ese es mi ninja. Sí que es el mejor regalo del mundo. Pero mejor este cariño nos lo que damos nosotras. Para saca. Con lo que me había costado hacerlo. Hola, Macarrona. Mamá y papá Gameplays. Qué bien que estéis aquí. Espero que disfrutéis mucho. ¿Habéis traído regalo? Somos los padres. Sin regalo no se entra a la fiesta, ¿eh? Bueno, como sois los padres os lo dejaré pasar. Pero solo a vosotros. Gracias, Macarrona. Hola, Macarroni. Yo llego a hacer las tareas. Ay, mi lechugi. ¿Qué es todo esto? Lechugo. Vamos a hacerle la baby sour a Lili. ¿Has traído regalo? Eh, no. No sabía nada. Pues no entras. Pero si es mi casa. Pues no entras, he dicho. Corre, Alicia, corre. Los invitados ya están aquí. Y yo sin lavarme los dientes. A ver, a ver. Ay, sí. Este es el neceser que bebía Macarrona. Madre mía, con esto sí que me voy a poner guapa, guapa. A ver. Me da un poco la piel. Ay, la leche. Me los han suciado más que limpiarlos. Bueno, no pasa nada. Si hablo todo el rato no se nota. Ahora, un poquito de acondicionador. Ay, seguro que esto lo arregla todo. Ay, qué bien huele. ¿Pero qué es esto? Madre mía, madre mía. Venga, Alicia. No te preocupes. No te preocupes. Seguro que esto lo arregla todo. Vamos a limpiarnos un poquito y seguro que lo arregla. Ay, no puede ser. Madre mía, estoy hecha un cuadro. No me puede ver así nadie. Espero que lo estéis pasando en grande, mamá y papá Gameplays. Queremos lo mejor para nuestra superquerida Lili. Va a ser una más de la pandilla de nuestras amigas y amigos. Ay, chicos. Estoy tan orgullosa de que seáis los amigos de mi niñita Alicia. Sois increíbles. Lili estará super bien rodeada. Ay, la leche. Cariño, ¿qué es lo que pasa? Contracciones, contracciones. Creo que he roto aguas. Ay, la leche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a hacer ya Lili? Cariño, nos vamos al hospital ya. Eh, ¿qué es todo ese ruido? ¿Por qué están gritando todos? Chicas, chicas, ¿qué es lo que pasa? Ay, la leche. ¿Tú quién eres el que has hecho con mi amiga? Siempre está preciosa. Tía, esto me lo ha hecho tu dichoso sed de limpieza. Más desgustada estoy yo. Por favor, ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Amigas, amigos, dejadme por comentarios qué es lo que pasa. ¿Por qué nadie me cuenta nada? Amiga, tu hermanita Lili va a nacer ya. Tu madre se puso de parto en plena baby shower. No tuvo otro momento, también te digo. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Me lo decís de verdad? ¿Mi hermanita Lili va a nacer ya? ¿Y dónde están ahora? Tía, se fueron corriendo al hospital. Tu madre rompió aguas y lo ensució todo. Pero, ¿entonces hay que ir al hospital? De normal en los hospitales solo dejan a un acompañante. Todos, todos, no creo que podamos ir. ¡Jo, qué rollo! No pasa nada, amiga. Nosotras estaremos fuera esperando. La experta en embarazos es Macarrona. Así que es ella la que debería acompañarte. Ya me ha tocado, como siempre. Venga, chicas, rápido. Lili está a puntito de nacer. Id contando todo lo que pase por el grupo. Estaremos al tanto. Por supuesto, Juanvi. No dudéis que os contaremos todo. Venga, tía. Ves a ser harto un poco, anda. Que como Lili te conozca, así se va a asustar. ¿Dichoso sed de limpieza? Vale, tía. Esperaremos aquí en la paradita del bus y enseguida llegamos al hospital. Espero no tener que llegar al hospital por otro atropello de Burgoneta. Digo. Eso, por favor. Hoy vamos al hospital solo por el nacimiento de mi hermanita Lili. No queremos accidentes. Las calles están bien peligrosas. ¿Eh? Papá, hola. Policia, cariño. Hemos tenido que marcharnos corriendo a tu mamá. Se ha puesto de parto. Siento no haber podido avisarte. He entrado en pánico. No te preocupes, papá. Lo entiendo perfectamente. Estoy aquí con Macarrona en la parada del autobús. Llegaremos en una media hora. ¡Ay, cariño! ¡Qué dolor, qué dolor! Papá, esa es mamá. ¡Qué exagerada! Pero si no duele tanto. Sé de lo que hablo. Que he tenido 100. Y míralos. Haciendo el diablo y yo siempre. Muy bien, hermanos. Hoy estamos aquí todos reunidos para jugar un increíble juego. ¡Bien, bien! ¡Me encantan los juegos! ¡Maca, mi patrona! El juego consiste en ser atropellados por la furgoneta de helados. Quien más atropellos consiga, se llevará un increíble premio. ¡Yo quiero el premio! ¡Yo quiero el premio! ¡Au! ¡Ahí va! Ahora me quedan 99. Tía, pero si mi madre está llamando a luz, no vamos a llegar a tiempo. Y yo quiero estar en el nacimiento de mi hermanita Lili. ¡Jolín! ¡Qué desastre, macarrona! Yo quiero llegar a tiempo. No te preocupes, tía. Tengo la solución perfecta. Si el bus tarda media hora, sé cómo podemos llegar en dos segundos exactos. ¿Qué? ¿Lo dices en serio, tía? ¿Cómo, cómo? ¡Vamos, corre! No hay tiempo que perder. ¿Y a esta qué le pasa? No entiendo nada, pero bueno, vamos desde aquí. ¡Qué asco, tía! ¿Otra vez? Esta vez no ha sido hamburguesa, ¿eh? Mi perro tampoco ha sido. Mi perro tampoco. ¡Ay, cremita! Bueno, tía, entonces ¿cuál es el método ese que tienes para llegar en un super milisegundo de milésima al hospital? ¡Tú sígueme, tía! ¡No tengas miedo! ¡Ahora! ¡Ay va! Pues sí que hemos llegado rápido. ¡Te lo dije, tía, te lo dije! ¡Truco infalible! Pero no lo hagáis en vuestras casas. ¡Es peligroso! Hola, necesito que atiendan a mi madre. Está a punto de dar a luz. Claro, pasa por aquí. ¿Qué? ¡Ay, la leche! No, chisme, que no me consiga renacer. Tía, ¿desde cuándo la madre de Canero la está embarazada? No sabía que ella también iba a tener un hermanito o un hermanito. ¡Madre mía, tía! Mi enemiga va a tener un hermano el mismo día que yo. ¡Madre mía! ¡Venga, señora Gameplays! ¡Empuje! ¡Esto duele, duele mucho! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Estás bien, mamá? ¡Ay, ay, ay! Bueno, digamos que ha tenido momentos mejores. No se preocupe por nada, señora Gameplays. Unos empujoncitos y enseguida tienes a tu preciosa Lili. ¡Cariño! ¿Duele? ¡Ay, ay! ¡Que alguien me lo saque ya! Y de paso que me traiga una hamburguesa. ¡Esa es mi madre! ¡Venga, señora Gameplays! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya le veo la cabecita! ¡Un empujoncito más y listo! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Venga, amigas y amigos! ¡Necesito vuestra ayuda más que nunca! ¡Ayudándonos a que nazca mi hermanita Lili! ¿Cómo? ¡Dándole like a este vídeo! ¡Venga, amigas y amigos! ¡Todos en tres, dos, uno! ¡Ay, no, abuela! ¡Es una preciosa niña dulce y sana! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias, amigas y amigos! ¡Es preciosa mi niña! ¡Ay, mi niñita! ¡Qué alegría que estés aquí! ¿Y cómo ha dolido? ¡Mi preciosa niña! ¡Qué bonita es! ¡Hola, Lili! ¡Soy Alicia, tu hermanita mayor! ¡Te voy a cuidar un montón, de verdad! ¡Vamos a vivir un montón de aventuras! ¡Y todos estos que ves por aquí son tus amigas y amigos! ¡Están detrás de las pantallas, pero te quieren un montón y te van a cuidar! ¡Hola, Lili! ¡Y yo soy la tía Macarrona! ¡Te lo vas a pasar pipa conmigo, ya lo verás! Bueno, familia, ahora me voy a llevar a Lili para hacerle las pruebas pertinentes de recién nacida. Enseguida os la traeré. Tome, déjela en su puna. ¡Pues claro! A ver, a ver, esta pequeñita aquí. Y ahora voy a ponerle las pegatinas con los nombres. ¡Ay, la leche! ¿Cuál era cada una? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!